Antony Van Dyck fue un reconocido artista flamenco y uno de los más brillantes reteatistas del siglo XVII. Sus obras se caracterizan por el realismo de los reteatados, así como también por la utilización de colores fríos y profundidad en sus composiciones. Los rostros son muy expresivos, así como también se destaca la elegancia en los paisajes. Van Dyck se dedicaba a pintar reteatos, los cuales los más reconocidos son los de Carlos I, a quien reteató en contadas ocasiones. Uno de esos reteatos refleja al rey en sus clases de equitación, en posición de descanso, pero sin dejar la elegancia en su actitud. También pintó a Carlos I en un mismo cuadro, pero en diferentes perfiles, costado, fuente y semi perfil. Otros reteatos que realizó fueron Sansón y Dalila, donde también se refleja su afición por lo religioso. En todos estos cuadros se puede ver elegancia, así como también expresividad y cómo el artista supo utilizar colores brillantes y potentes. Todos ellos idealizando a los personajes y transmitiendo sentimientos o emociones de acuerdo a sus personalidades. Gracias. 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 Gracias.